Isabel Maddow es recordada por muchos gracias a sus exitosas participaciones en los programas de Brozo y en Big Brother, sin embargo, tiempo después desapareció de la pantalla chica, dejando consternados a sus fans. A pesar de todo, Isabel se mantiene muy activa en redes sociales, donde continúa con su carrera de modelo compartiendo los resultados de sus siempre candentes sesiones de fotos. Además, se ha destacado por sus participaciones en eventos con causa, en los que ha promocionado marcas de ropa con el fin de juntar recursos para niños de la calle y mujeres maltratadas. En esta ocasión, la también cantante y conductora compartió una buena nueva que puso muy contentos a sus fans tendrá nueva sesión de fotos en Playboy. Aunque la Playmate ya ha posado para la famosa revista para caballeros, sus seguidores se quedan siempre con ganas de más, pues sus finas curvas e increíble belleza hacen perder la razón a cualquiera. Con una sensual fotografía en lencería roja, Isabel Maddow caracterizó a Marilyn Monroe y anunció la noticia con las siguientes palabras, E próximamente número 3. Estén pendientes sonrisa con cuernos sonrisa con cuernos sonrisa con cuernos sonrisa con cuernos. La candente postal llegó a 16.409. Mi gusta, y sus fans no dudaron en expresar su emoción con mensajes como, Quiero así una para Navidad. Manos en oración color de piel 3. Vas a ensenar la almeja mi amor, 6. Ya quiero tener ese ejemplar en mis manos, y tengo las dos anteriores, espero la tercera y algún día me las puedas firmar cara sonriente, 6. Aunque la guapa Isabel tiene ya 46 años, no cabe duda de que ha sabido cuidarse muy bien, pues parece que para ella no pasa el tiempo, y aunque en meses anteriores fue señalada por supuestamente bajar de nivel al ser telonera de la sonora dinamita, Maddow ha demostrado que es una mujer talentosa que en cualquier lugar brillaría. Con información de Radio Fórmula y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!